Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TBC va con voz. Tony Munguía, ¿cómo reacciona usted, señora Ministra de la Salud, sobre este tema de Rabatán, Islas de la Bahía, Alba Consuelo Flores? Buenos días, gracias por atender en el matutino. Muy buenos días, Ramón y al pueblo hondureño. En este momento, Islas de la Bahía está siendo intervenido por un contingente importante de recursos humanos que se han llevado, se han trasladado desde acá, de Tegucigalpa, para poder complementar y ayudar al equipo que está en Rabatán, debido a que allá es bastante escaso el recurso humano que tenemos disponible para la parte asistencial. Y, por supuesto, hemos estado buscando recursos para poder complementar también todas las acciones encaminadas a fortalecer la atención primaria en salud. Y en el caso de que Rabatán requiera de más, en este momento vamos a tener que hacerlo y trasladar también de aquí de Tegucigalpa a Rabatán y poder cubrir los otros municipios de Guanaja, Uchila y toda la parte que tenemos prensa en Rabatán porque se están implementando los triajes tradicionales que tenemos en este momento. Ministra, ¿cómo están los casos de COVID en el país? ¿Cómo avanza la pandemia? Muchos hablan que estamos en meseta, hay una percepción de la gente que se está bajando los casos de los contagios de COVID en Honduras, pero usted, la ministra de la Salud, ¿qué nos dice? ¿Cómo está esta situación en el país? Yo quiero que la población tenga bien claro que en este momento los casos positivos van en un censo. Y esto es bien importante tomarlo en cuenta porque debemos recordar que estamos en un momento de reapertura de la economía y es donde más cuidados tenemos que tener. Si bien es cierto, hemos reducido la cantidad de pacientes en los hospitales, esto es por todas las estrategias que se han tomado para poder detectar tempranamente los casos positivos y llevarles el tratamiento de inmediato y reducir los riesgos de llevarlos a un hospital. Pero esto no quiere decir que los casos, los casos han disminuido, los casos positivos van en ascenso en este momento y aquí es la oportunidad para decirle a la población, esta es, estamos en el momento donde mayor énfasis tenemos que tener, donde mayor compromiso como ciudadano, como hondureño, como familia tenemos que tener para guardar las normas de bioseguridad. Ya hoy debe usar incluso su mascarilla hasta en su hogar porque hay un contagio comunitario. Así es que es oportuno decirle a la población, tenemos que reaccionar la economía porque no nos queda otra, no tenemos alternativa, pero entonces adoptar un compromiso personal. Ministra, me llama la atención esto, ¿usted le está recomendando a la población que utilice la mascarilla aún en sus casas porque el contagio es comunitario en Honduras? Sí, definitivamente, ¿verdad? Ya no solo cuando salimos, sino también de ser posible, todos los que salimos a trabajar, a hacer cualquier mandado, utilizar también la mascarilla en la casa, sobre todo cuando tenemos personas adultas, personas con problemas de alto riesgo, enfermedades preexistentes, y tenemos que tener esos enormes cuidados porque no sabemos si en la calle fuimos contagiados. Así es que las medidas tienen más bien que arrepiarse el lavado permanente, el cuidado en el hogar de desinfectar desde los llavines de la casa. Este es el momento donde tenemos que hacer más acciones de prevención. El laboratorio de virología de San Pedro Sula, ¿cuándo comenzará nuevamente a operar? Bueno, ya estamos ahorita equipándolo completamente, ya se terminó la construcción y ahora ya nos han venido dos equipos precisamente de Estados Unidos y estaría funcionando a partir del lunes ya completamente con todo el equipo necesario que se requería, y que estaba con dificultades porque nosotros no teníamos fronteras abiertas y no habían venido los equipos, pero gracias a Dios ya precisamente hoy sale un equipo de Teucigalpa para poder hacer todas las instalaciones pertinentes y ya el laboratorio de Cortés prácticamente queda completamente instalado con todo el equipo. Con mucho respeto, ministra, yo sé que a usted no le gustan este tipo de preguntas, pero es bueno aclarar lo que trascendió en las últimas horas. ¿Recibe o no usted amenazas o atentados? Bueno, en estos casos, Ramón, uno siempre está sujeto a estos temas, ¿verdad? En algunos momentos hemos recibido amenazas y todo, pero bueno, estamos cumpliendo con el deber, estamos trabajando para Honduras y lo vamos a continuar haciendo de la manera transparente que lo hemos venido haciendo. Así es que en estos casos, le digo, en estos puestos, cargos de responsabilidad pública nos toca también asumir esas responsabilidades. Yo creo que estamos firmes, creemos en Dios, que Dios nos cuida, Dios nos da fortaleza y vamos a cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado. ¿Amenazas de la misma interior de la Secretaría o de afuera, ministra? Bueno, yo no quisiera interiorizar en estos temas. Correcto, sí, respetamos. ¿Verdad? Sí. Pero bueno, yo le digo, vamos a seguir cumpliendo con la misión que Dios nos ha encomendado y es cuidar y administrar correctamente el presupuesto de la Secretaría de Salud. ¿Usted ya interpuso estas denuncias ante el Ministerio Público? Yo no quisiera, perdón, Ramón, promover un poco esta información porque le decía, nosotros vamos a continuar trabajando. Perfecto, entendemos. Y vamos a hacer todo lo posible. Entendemos, entendemos. Entendemos, ministra. ¿Más de 100 mil pruebas de COVID se han realizado en el país? ¿Más de 100 mil pruebas PCR? Más de 100 mil pruebas. Ahora ya tenemos 70 mil casos positivos que han sido identificados. Esta es una inversión grande que el gobierno de la República ha hecho para lograr tener este cometido. Nos ha servido como un norte para tomar decisiones con la pandemia. Ahora vamos a aplicar la prueba de antígenos y en el Laboratorio Nacional de Virología ya las PCR se van a aplicar solo para poder confirmar los casos positivos, que se identifiquen con la prueba rápida y los antígenos. Perfecto. Gracias, ministra. Muy amable por atendernos siempre aquí en TN5 Matutino. Gracias, ministra. Gracias.